En este día solemne para el pueblo venezolano, le damos la más cordial bienvenida a esta celebración eucarística. Preparémonos en nuestros hogares, corazón de nuestras iglesias domésticas, para vivir este encuentro con el Señor, transmitido por Paraíso 100.7 FM y TVT, televisora Basilica Timotes. La Eucaristía es el supremo sacramento de la Iglesia, está unida al sacerdocio ministerial que nació en el Cenáculo, como don del gran amor de Jesús, que sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En este día celebramos con júbilo el 122 aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar, un acto tan significativo para nosotros, ya que nos invita a creer más que Cristo está presente en medio de nosotros a través de la Eucaristía. Asimismo, celebramos el Día Nacional de todos los cofrades del Santísimo Sacramento. Venezuela entera este año se ha llenado de júbilo, pues después de 72 años de iniciado el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández Ciceros, laico, científico y médico de los pobres, fue beatificado el día 30 de abril, un acto tan significativo para todos nosotros los venezolanos. Con un corazón agradecido por estos dones de Dios, celebremos esta Eucaristía con un espíritu fervoroso y alegre, pidiendo por la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Adelante cofrades unidos, del Santísimo y damos la voz, fervorosos por el bendecido, somos todos custodia de Dios, adelante cofrades unidos, del Santísimo y damos la voz, fervorosos por el bendecido, somos todos custodia de Dios. Soy cofrades unidos, soy cofrade de gran sacramento, que se inmola en la paz del altar, nuestra unión es la fuerza y aliento, en la patria la marcha inmortal, adelante cofrades unidos, del Santísimo y damos la voz, fervorosos por el bendecido, somos todos custodia de Dios. La victoria que vence al maligno, en el mundo de siempre y de hoy, es la fe que destella venido, el Sagrario en su hostia de amor. Adelante cofrades unidos, del Santísimo y damos la voz, fervorosos por el bendecido, somos todos custodia de Dios. Es Jesús el maestro y hermano, fatigado, nos brinda su paz, y sediento nos tiende la mano, para darnos el agua eterna. Adelante cofrades unidos, del Santísimo y damos la voz, fervorosos por el bendecido, somos todos custodia de Dios. Adelante cofrades unidos, del Santísimo y damos la voz, fervorosos por el bendecido, somos todos custodia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón, diciendo juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad a nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad a nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Como iglesia peregrina, pueblo santo de Dios, celebremos la fiesta de la misericordia del Señor, que nos llama y nos da su gracia, para poder responderle y servirle en santidad de vida. Por eso, unamos nuestras voces y corazones, para alabar y glorificar a Dios, que por su infinita bondad, nos permite vivir esta hora de gracia. Participemos del canto. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Porque Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Dios nuestro, que por medio de la muerte de Tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría, y después en el cielo de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las tres lecturas de hoy nos presentan el panorama de la entidad unidad, sobre todo en la de Ezequiel y en el Evangelio. En las Escrituras, toda elección comporta de una misión, pero el elegido debe aprender a vencer la tentación de creer, que es su fuerza la que resplandece, para ser sirio, que se consume impulsos del fuego divino, cuya luz y calor son los que importan. Nosotros pongamos mucha atención hoy a estas lecturas, y escuchemos atentos la voz de Dios, con fe y con confianza. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que se les comuniquen mis palabras, que ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Salmo responsable. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora, tiene fijo los ojos, fijo en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Mi gloria de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Lectura de la segunda de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo en una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor, se me libre de esto, pero Él me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buenas ganas prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros, sus hermanos, y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos merideños, estamos en este domingo 14 del tiempo ordinario, 4 de julio. Víspera del aniversario de la independencia y también víspera de la Asamblea Episcopal que este año por razón de la pandemia se reúne virtualmente por Zoom. Son muchas las cosas que al inicio de este mes de julio tocan en nuestra puerta para que reflexionemos y pensemos cómo se llevó adelante nuestra fe. Y saludo pues y agradecido por ese servicio permanente que a través de la televisión, de la radio y de las redes nos permite en medio de esta pandemia llegar a cada uno de los hogares de nuestra querida tierra andina. Estamos ante unas lecturas de hoy que nos invitan a la reflexión para asumir con sentido esta realidad tan compleja que estamos viviendo. Hay en el horizonte pues muchas necesidades, necesidades inmediatas que vienen de la falta de empleo, de este vaivén que hay entre lo radical y lo flexible que no nos permite la realización de las actividades normales y lo que esto incide, tanto en el ánimo de cada una de las personas como incide en la economía, incide en la relación de los unos pues para con los otros. Y allí es donde surgen esos sentimientos que nos llevan a hacer juicios que parten más bien de la emocionalidad y no de la racionalidad y del sentido que tiene de buscar solución a las cosas que tenemos entre manos. El Evangelio de hoy nos pone ante esa actitud que tienen los paisanos y los paisanos cercanos pese a al propio Jesús de preguntarse bueno, ¿quién es este señor? ¿Acaso no conocemos de dónde viene su origen humilde allá en Nazaret y que ahora viene a erigirse el maestro de qué? Y por eso, bueno, nadie es profeta en su tierra. ¿Cuánto nos cuesta en la vida cotidiana y en el presente de la realidad venezolana buscar aquello que nos une y no lo que nos separa? Pensamos primero en la descalificación del otro por su pasado o porque no comparte igual que nosotros o el pensamiento o la preparación o la riqueza o en fin cualquier otro elemento que lo que busca es servir para la división para la separación. La primera lectura de hoy del profeta Ezequiel pues nos pone ante eso. Somos como un pueblo un pueblo rebelde que descubrir dónde está el bien y la verdad nos impide descubrir que nuestros ojos deben estar fijos en el Señor como intentamos repetir pues en el salmo de hoy. Y que cada uno de nosotros no somos seres perfectos ni somos ángeles como Pablo en esa pugna que tuvo siempre con sus conterranos o sus discípulos mejor dicho allá de Corinto una comunidad que siempre le fue hostil por las muchas pugnas que había entre ellos y hasta por la descalificación que hacía del apóstol pues se le salió como dice el apellido pues a Pablo y le reclama y dice para que no tengan soberbia pues yo también presumo de mi debilidad pero sé que mi fuerza está en el seguimiento del Señor. Necesitamos renovar de verdad con el espíritu que tuvieron en el pasado los que construyeron la independencia ese 5 de julio de 1811 de verdad es un ejemplo primero de civilidad en segundo lugar de buscar solución a través de métodos pacíficos mediante las leyes como darse un nuevo estatuto salir de una situación de ser vasallo de un imperio a la independencia y que encontró inicialmente pues aquellos hombres con sensatez lamentablemente surgieron después todas aquellas divisiones que condujeron a una guerra que lo que trajo fue mucha muerte mucha herida y un empobrecimiento general de la patria hoy en día tenemos muchas cosas en las que tenemos que reflexionar y buscar qué es lo que nos une y qué es lo que necesitamos para el bien común y no solamente para el bien de unos cuantos pensemos en la vacunación pensemos en que todo aquello que simplemente busque favorecer a un grupo o busque favorecer solo a los míos no es lo que nos lleva a buen puerto y eso está en la raíz de los problemas que generan desigualdades que generan diferencias y que generan pues esa violencia interna que no nos lleva a donde debemos ir bueno que ya este tiempo en este mes de julio que esta palabra de Dios nos sirva no solo de bálsamo sino fundamentalmente como de una espina que nos llame a la reflexión y que nos haga a nosotros y una exigencia también a la dirigencia a todos los niveles a que pongan por delante la vida y el bien común y no pongan en primer lugar su propio su propio beneficio que damos alciera la Virgen Santísima pues en este mes de julio que apenas está comenzando que abre un periodo de fin de actividades escolares y académicas aún en medio de de esta pandemia que hay pedido pues el desarrollo normal de ello pero que abre ese periodo vacacional déjalo así para nuestros jóvenes y para nuestros muchachos que no sea el ocio y el no tener nada buscando cómo cuidarnos indudablemente para poder cuidar a los demás que encontremos el auténtico camino del bien que la Virgen nos bendiga a todos y que la oración dominical nos ayude a crecer en ciudadanía y en condición de creyente que así sea que el Señor nos bendiga nos quiera mucho profesamos la fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna amén elevemos unánimes nuestra oración al Señor haciéndonos la voz de toda la iglesia suplicante y de cuantos se confían a nuestras oraciones vamos a responder todos escúchanos Señor escúchanos Señor oremos por el Papa Francisco para que sea siempre fiel el anunciador del gozo del Evangelio del Hijo de Dios que naciendo de María nos ha rescatado y hecho hijos de Dios roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por la iglesia de Dios extendida por toda la tierra para que siendo testimonio vivo de la misericordia de Dios haga que todos los pueblos de la tierra alaben al Señor roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por todos los obispos de Venezuela para que siguiendo a la madre del amor del temor del conocimiento y de la santa esperanza guíen al pueblo venezolano a profundizar en la fe que salva y a ponerla en práctica roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por quienes rigen los destinos de nuestra patria para que dejándose guiar por la palabra del Señor colaboren en la edificación del reino de Dios por la senda de la justicia y de la paz roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por todo el pueblo de Venezuela para que habiendo sido puesto bajo la especial protección de la siempre Virgen María Nuestra Señora de Coromoto y del Santísimo Sacramento del altar por su intercesión permita que se abran paso a la reconciliación y a la auténtica promoción de todos sus ciudadanos roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por los que sufren las consecuencias de la pandemia COVID-19 los que han perdido su empleo los enfermos y el personal sanitario que está asistiendo para que se puedan sentirse fortalecidos con tu auxilio roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por todos los hombres y mujeres que forman parte de la cofradía del Santísimo Sacramento del altar en especial oramos por aquellos que han partido a la eternidad en estos años para que el Señor les perdone todas sus culpas para que gocen de los bienes del reino de los cielos roguemos al Señor escúchanos Señor oremos por las cofradías del Santísimo Sacramento del altar en nuestra parroquia por el movimiento de cursillo de cristiandad y los otros grupos y sociedades que hacen vida en esta basílica para que animados por tu gracia nos comprometamos a construcción de una sociedad más justa incluyente y tolerante roguemos al Señor escúchanos Señor hoy celebramos el aniversario de ordenación episcopal de Monseñor Juan de Dios muy querido en nuestra comunidad parroquial Juan de Dios Peña y Anel Vigía rogamos por él por su salud por todo el clero que le acompaña rogamos también por el padre Bernardino Bernardino Edilla forma parte de nuestro clero merideño y está un poco delicado de salud a causa del COVID roguemos por él por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis como el Señor decía como el Señor Luis Enrique en estos días he rogado al Señor para que no se nos vayan más sacerdotes si no partan de los nuestros de nuestra arquidiócesis también que ha sido pues una lucha mantener la salud y el resguardo y el apoyo cercano a cada uno de los sacerdotes ponerlo en presencia de Dios la semana pasada se nos informaba de dos sacerdotes en el dáchira que habían partido a la eternidad y pues los había afectado fuerte el virus roguemos para que el Señor cuide custodia cada uno de los sacerdotes que trabajan para la gloria de Dios también pues he enviado esta mañana algunos mensajes por allí para rogar por esta campaña vocacional vocaciones al servicio de Dios y de la iglesia jóvenes que quieran ser sacerdotes algunos que ustedes conozcan recen por ellos que el Señor los bendiga aquellos jóvenes que ya terminaron su noveno año o los que ya terminaron su asillerato que puedan hacer esos días prepararse para el próximo cursillo de selección de candidatos al seminario que el Señor guíe y oriente los pasos de todos oremos escúchanos Dios nuestro que hace salir el sol sobre los malos y buenos escucha la oración de tu pueblo y haz que reconozca a Jesucristo tu enviado tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén agradecido Señor por todas tus obras que nos das te presentamos sobre tu altar estas humildes ofrendas en ellas se manifiestan nuestros esfuerzos alegrías tristeza y esperanzas que cada uno de nosotros tenemos junto con el pan y el vino te queremos dejar nuestro país Venezuela a todos sus habitantes que se encuentran dentro y fueran de sus fronteras tantas veces escuché que había alguien a mi lado dispuesto a darme amor sin ninguna condición y hoy te descubro allí oculto en este par silente y amoroso esperándome en el altar pan de vida eterna sangre del Señor alimento en toda vida que espera a ti o diga solo por mí pan de vida eterna sangre del Señor el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí pacientemente esperas que mi corazón te abra pues en mí querrás morar y darme vida nueva en ti y aunque indignas soy no mires mi miseria en tu bondad inmensa me llenas de tu amor oren oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor se dé de sus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique Señor y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo que hoy reina por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario te damos gracias Señor y Padre nuestro te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida tú nunca nos dejas solos te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que se convierdan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor por eso padres de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de Dios con nuestros pastores con el Papa Francisco con nuestro arzobispo el Cardenal Porras Cardoso su arzobispo auxiliar Luis Enrique con los prevíteros y los diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo de nuestros familiares y amigos difuntos de los que encomendamos esta Eucaristía de aquellos que han muerto en este tiempo de pandemia sin la debida preparación espiritual y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires Santa Lucía nuestra Patrón Beato José Gregorio Hernández y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo y unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que eres y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor es de siempre con todos ustedes y con tu espíritu dénse fraternalmente un signo de paz cordero de Dios tú que quitamos el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitamos el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitamos el pecado danos 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 la paz hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna hacemos en este momento la oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás regal y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús aquí presenta forma real te pido un poco más de fe y humildad quisiera quisiera por deserdita de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito venido conmigo has venido visitarme como padre y como amigo Jesús no me dejes solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo declinado esta la tarde voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate Señor conmigo amén acta número doscientos dieciséis hoy cuatro de julio del año dos mil veintiuno reunidos en la basílica santa lucía de timote siendo las diez de la mañana ha comenzado la celebración con motivo del aniversario ciento veintidós de la consagración de venezuela al santísimo sacramento en estos tiempos que estamos viviendo de nuestra iglesia doméstica nos reunimos en torno al altar del Señor para compartir el pan eucarístico y el pan de la palabra este año Venezuela como todos sabemos ha sido más bendecida que nunca ya que este año fue beatificado después de setenta y dos años de haber empezado su proceso de beatificación el doctor jose gregorio hernández la consagración de venezuela al santísimo sacramento del altar ocurrió el 2 de julio de mil ochocientos noventa y nueve un momento a finales del siglo diecinueve tan algido como los años recientes la consagración ha seguido motivando en los últimos en los últimos años intensa jornada de oración y compromiso de vida cristiana a pesar de la severa crisis social y política en la que estamos inmersos el país bolivariano la república de venezuela fue consagrada al santísimo sacramento el domingo 2 de julio del año mil ochocientos noventa y nueve tres semanas después de la consagración del género humano al sagrado corazón de jesús el domingo 11 de junio de mil ochocientos noventa y nueve y una semana antes de la clausura del concilio plenario de la américa latina el domingo 9 de julio de mil ochocientos noventa y nueve la consagración de la república de venezuela al santísimo sacramento fue como un eco de la consagración del género humano al sagrado corazón de jesús solo que la consagración de la república de venezuela no fue al sagrado corazón de jesús sino al santísimo sacramento el presbíctor juan bautista castro más tarde se convierte en el octavo arzobispo de caracas y para preparar este homenaje fue constituida una junta nacional la cual solicitó del episcopado que consagrara a perpetuidad la república a jesús sacramentado la petición fue unánimamente acogida por los obispos y el 2 de julio de 1899 el arzobispo de caracas crispulo buscati leyó el acto de consagración a la república de venezuela del santísimo sacramento la consagración de la república de venezuela fue consagrada al santísimo sacramento alabado sea el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado unos avisos de interés para todos esta semana igual se realizará la promoción para hacer el ayuno les recuerdo que es una acción libre y voluntaria muchos lo hacen diario otros lo hacen los miércoles y los viernes que sea pues una experiencia de fe para implorar al señor misericordia sobre nuestra venezuela sobre nuestros pecados y también implorar sanación sobre los enfermos el cese de la pandemia y el resurgimiento del bienestar y de la paz en el mundo entero que podamos hacerlo durante esta semana el viernes igual como la semana pasada se dará la enseñanza en la noche algunos decían que ya a las nueve es un poquito tarde que ya están durmiendo a las nueve de la noche entonces ahí hablaremos con los operadores de la radio para hacerla un poco antes puede ser como a las siete dios mediante de modo tal que puedan realizar ese esa enseñanza el viernes a las siete de la noche una enseñanza esta semana se hizo sobre la sanación intergeneracional y al final pues la oración de rompimiento de lazo dicen algunos se llama oración de rompimiento oración de sanación intergeneracional para romper los vínculos o los lazos que atan nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados puedan entonces expresar o ver esa experiencia también podrán ver la conferencia el mismo viernes siete de la noche por la televisora TVT televisora Basílica Timotes esta semana después del martes mañana no martes en adelante se estará recibiendo ahí en la puerta de la Basílica en las mañanas el kilo de amor como no se ha podido hacer eucaristías con la presencia de fieles pues vamos a disponer allí una cesta en la puerta de la Basílica de modo tal que ustedes puedan hacer esa ofrenda del kilo de amor que se comparte esta semana pudimos hacerlo gracias a Dios con un apoyo que nos llegó de Caracas de Caritas Nacional y se pudo hacer el apoyo a algunas familias creo que 62 familias que recibieron un pequeño apoyo para de alimento para su vida para su bienestar no es el mercado del mes pero si es un apoyo necesario en un momento oportuno así que bueno los invito como salen a hacer mercado van por ahí a los negocios en las mañanas de la hora que está abierto los negocios y a la una sierra normalmente pues ese espacio también se abrirá ahí la puerta de la iglesia para recibir el kilo de amor que podamos compartir nuestro alimento con los más necesitados que Dios les pague y les bendiga su generosidad hoy realizaremos entonces de nuevo la oración de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento ahorita después de la oración poscomunión se pone el Santísimo yo los invito para que desde su casa se unan a este momento de oración aprovechar que está allí el Santísimo Jesús el Santísimo Sacramento expuesto y ante Jesús sacramentado consagrar su vida consagre su vida consagre su casa consagre su familia que pueda también surgir en medio de su hogar ese la necesidad de quitar de su casa todos los objetos de superstición y cosas que le aten al mal es importante hacer esa limpieza de la casa de un montón de cosas que a veces no son de Dios y que no ayudan en nada hoy haga pues ahorita al momento de la bendición el momento de la oración esa consagración consagre a Dios dígale a Jesús sacramentado sea usted también el Rey y Señor de mi hogar sea el Rey y Señor de mi vida sea el Rey y Señor de mi corazón y bueno renovamos pues también para que sea el Señor consagrado sea Venezuela consagrada a Jesús sacramentado el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él dice el Señor oremos te suplicamos Señor que esta eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día por Jesucristo nuestro Señor nos disponemos pues para la bendición con el Santísimo la oración de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento y usted haga la consagración de su casa de su familia a Jesús sacramentado que pienses de aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor que pienses de aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación quiero quiero permanecer por siempre en tu amor Señor Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado oh Jesús sacramentado vivo y glorioso en el cielo y presente en medio de nosotros bajo la forma de pan hoy hacemos esta oración Jesús sacramentado para poner en tu presencia y consagrar delante tuyo Señor a nuestra Venezuela entera y unido a esa consagración de nuestro país Venezuela la consagración de nuestras comunidades parroquiales de nuestra parroquia y de las familias que se unen a esta celebración en la comunidad de la parroquia Santa Bárbara de Chachopo en la comunidad de las mesas de la parroquia San Juan Bautista en las comunidades de nuestra parroquia Basílica Timotes y todos los que nos siguen a través de las redes a través de los medios de comunicación a través del canal de YouTube de la televisora Basílica Timotes que este acto de consagración también de su familia de su hogar de su casa a Jesús sacramentado atraiga sobre cada uno de estos hijos tuyos la protección el amor y la paz aleja Señor con esa bendición todas las pestes las plagas las perturbaciones las acechanzas del mal esta pandemia Señor Dios Todopoderoso que azota el mundo entero que arrasa la humanidad que ha hecho que muchas familias se llenen de tristeza de dolor por la separación de sus seres queridos sin poder realizar esa despedida ese momento de desvelación o ese abrazo final ante su partida Señor Dios Todopoderoso que tu bendición descienda sobre nosotros descienda sobre nuestra humanidad descienda sobre nuestra vida que esa bendición atraiga la paz a los corazones afligidos angustiados tristes que esa bendición Señor atraiga sobre estos hijos tuyos la gracia de poder levantarse de esas angustias de esa depresión y salir adelante sentir ese abrazo de consuelo de misericordia y de paz que solo tú puedes darle oh Señor Jesús sacramentado que descienda como unción tu bendición sagrada donde el Espíritu Santo la fuerza sobre cada uno de estos hijos tuyos que crezca en cada uno de ellos esperanza crezca la confianza en ti Señor suplicamos humildemente porque nosotros no nos la sabemos toda no tenemos en nuestras manos la solución solo hacemos prevención realizando ese cuidado del lavado de las manos frecuente realizando ese distanciamiento social esa prevención permaneciendo en la casa realizando ese distanciamiento de las personas usando la mascarilla de protección el tapabocas es lo que hacemos nosotros Señor prevenir y cuidarnos pero tú lo puedes todo tu bondad y misericordia se extenderá sobre cada uno de nosotros sobre nuestros pueblos sobre nuestros hermanos sobre aquellos que están en las hospitales en las clínicas en las casas están pasando este momento difícil algunos de ellos no consiguen los medicamentos otros los consiguen pero no tienen los recursos necesarios para comprarlos muchos otros no tienen siquiera un familiar o un amigo que se acerque a apoyarles por ello Señor suscita también en el corazón y la mente de los cristianos ese deseo de ser solidarios esa fraternidad humana que debe resplandecer dejar de mirarnos unos a otros por encima del hombro de estar criticándonos de estar juzgando de estar señalando así como lo hicieron contigo el hijo del carpintero y no creyeron en ti que nosotros podamos formar esta comunidad de hijos de Dios unido a ellos Señor Jesús ponemos en tu presencia a estos jóvenes los cuales estos días están sintiendo ese llamado vocacional consagrar su vida al sacerdocio a la vida ministerial al servicio pleno en medio de la iglesia esta comisión vocacional aquellos que trabajarán en el cursillo de selección de candidatos al seminario bendice Señor pasa así como pasaste por la vida de los apóstoles en ese día le dijiste sígueme en este día Señor también hoy pasa por la vida de muchos jóvenes que puedan escuchar ese sí o que puedan escuchar ese sígueme que ellos respondan aquí estoy Señor para hacer tu voluntad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era un príncipe y siempre por los cielos de los cielos los padres de la patria herederos de una tradición cristiana que ya contaba tres siglos en este suelo reafirmaron esa fe con pública proclamación deseaban que la república de Venezuela naciera por tanto bajo la inspiración de la fe en Jesucristo e imploraron la ayuda divina para la realización de este sueño de libertad unidad y de paz a continuación el prefítero José Amirca Lobo Lobo párroco y rector de la basílica menor Santa Lucía de Timotes renovará solemnemente el acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento así como lo realizó Monseñor Crispo Luzcategui el día domingo 2 de julio de 1899 luego de la renovación de la consagración el sacerdote impartirá la bendición a todos los que participamos en esta celebración acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo Clementísimo Jesús que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has querido quedar con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra nuestro único Rey y Dominador Santísimo a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y en quien ponemos todas nuestras esperanzas tú eres nuestro Dios y no tenemos otro alguno delante de ti en tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria muchos te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia perdónanos y haz que volvamos con espíritu contricto a tu casa y a tus brazos recibenos salvador nuestro y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico levanta bien alto tu trono en nuestra república a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la república del santísimo sacramento te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia otra vez te pedimos nos recibas que no nos deseches y que en este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación mientras Venezuela exista para que jamás la apartes de tu sagrado corazón que así sea para nuestra vida del tiempo y después por los siglos de los siglos amén amén de tu sagrado y el antiguo documento no no se da rituir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.